La ciudad de Heidelberg En mi caso, sobre todo, es por el hecho de saber que el primer prototipo de bicicletas se inventó aquí, en esta ciudad, en estas calles del centro, gracias a un inventor llamado Karl Dreiss. Karl Dreiss fue una especie de hombre noble que nació en el sur del estado del Bundesland, en una ciudad que se llama Karlsruhe. Sin embargo, vino aquí a estudiar la universidad. Estudió las carreras de física, de ingeniería y de agronomía. Por aquellos tiempos era muy común que la gente, los pocos que tenían acceso a la educación, fueran unos auténticos eruditos. Y una vez que se ganó la confianza de la corte, bueno, se consagró como un inventor. Y su, digamos que su mayor invento, su invento más famoso fue el de la bicicleta. Hacia 1827, Dreiss desarrolló lo que sería el primer prototipo ya oficial de bicicleta, en lo que se le conoció como un Laufs Machine, o él lo nombró de esa forma, que es básicamente una máquina de caminar. Aquí tenemos el primer prototipo, que es una especie de andadera de dos ruedas, con un asiento de cuero y un respaldo frontal, un manubrio muy primitivo, una pequeña cajuela donde se guardaba grasa animal, sobre todo tocino o algún tipo de jamón, para lubricar las ruedas y lubricar los mecanismos. El asiento se podía levantar con una especie de tornillo, pero no más. Esto era un invento bastante interesante, sobre todo porque en una ciudad plana permitía ir más rápido que caminando, y en las pequeñas bajadas, bueno, se podía ir bastante rápido. Cuando su prototipo estuvo listo, Dreiss hizo un primer viaje piloto que fue registrado de la ciudad de Mannheim, unos 20 kilómetros de aquí, hacia el pueblo y el castillo de Schmetzingen. Que está a unos 4 o 5 kilómetros de aquí. Entonces resulta siempre un poco emocionante saber que el primer, llamémosle protobicicleta, estuvo circulando muy cerca de aquí. Y se desarrolló toda esta primera cultura muy cerca de aquí, esta primera cultura de movilidad, tanto tiempo antes. Y el invento se hizo relativamente, tuvo relativa aceptación, se hizo relativamente famoso, sin embargo, nunca recibió el reconocimiento que debía. Y Dreiss murió en relativa desgracia, fue un tiempo después a Brasil, no tuvo mucho éxito por allá, no se le reconoció también algunos de los inventos que hizo. Tampoco tuvieron demasiada trascendencia para ser honestos. Y 50 años después, más o menos, que este señor murió en el Reino Unido, se retomó la idea original que él tuvo. Y a la rueda delantera de este velocípedo, es como se le llama en español, se le agregaron dos pedales, una especie de triciclo. Y entonces comenzó lo que sería la etapa moderna de la bicicleta. Pues podríamos decir que, sí, realmente nació aquí en esta ciudad. Y por eso es tan especial para mí. Es verdad que, algunos estudiosos dicen que Leonardo da Vinci tiene ya algunos bosquejos de lo que en algún momento sería la bicicleta. Sin embargo, la primera vez que fue armada, la primera vez que fue construida, fue aquí, en esta ciudad. Y eso es algo que la vuelve, es muy especial para mí. Saludos.